Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice la Sagrada Escritura que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.